Tengo siete minutos para conocerte un poquito más. Bien. Voy a pedir que me bajen la cortina, por favor. La primera pregunta que quería hacerte, Enrique, es... A ver, vos no solo hablás del país en tus espectáculos, que como vos decís, tienen siempre la misma idea, aunque distintos chistes y distintos momentos dramáticos, sino que todo el tiempo hablás de vos. Sí. Y quien te ha escuchado mucho puede intuir que hay un Enrique Pinti de joven al que vos contás con un tipo muy sufrido, por gordo, por marginado. Sí, sí. Y después no hablás de este que se me ocurre a mí ya es más relajado y más canchero. ¿En qué momento de tu historia lograste dejar de ser ese el que hoy te reís para ser este otro que está más canchero? ¿Qué te cambió? ¿El éxito, la guita? No, me cambió poder... hacer lo que a mí me gustaba, pero lo empecé a hacer realmente a los 17 años. Cuando entré, cuando me anoté por primera vez en un curso de teatro, a los 15, pero era un curso nada más. Cuando después me metí en un teatro, en un teatro independiente, en un nuevo teatro, con Alejandro Agüero, con Pedro Aschini, con Héctor Alterio, con esa gente que en aquel momento eran de las grandes figuras del teatro off, de lo que se llamaba teatro off o teatro independiente. Después se convirtieron en verdaderos... Figuras de verdad. Figuras de verdad y en verdaderos referentes culturales. Entonces, cuando yo pude entrar a ese teatro, que era una cooperativa de trabajo limitada, ¿no es cierto?, que nadie cobraba un mango, porque todo lo que entraba en boletería era para el próximo montaje, se trabajaba por vocación, yo ahí dejé de ser aquella persona sufrida, porque yo empecé a darme cuenta que primero hacía lo que me gustaba hacer, y segundo, que eso que me gustaba hacer a mí podía ser útil a los demás, por lo menos era lo que yo creía fervientemente. El hecho de poder canalizar tu vocación, de encontrar en tu familia las resistencias habituales, porque a nadie le gusta que el hijo sea actor, te vas a morir de hambre, yo me pesaba en la balanza y decía, de hambre no me voy a morir, entonces siempre tenía esa cosa de... Mi familia no me apoyó tenazmente, pero tampoco se opuso, tampoco se opuso, y eso era muy bueno, eso era saber que ellos me respetaban el hecho de que yo de pronto había terminado el secundario para engrupirlos a ellos hacia el ciclo preparatorio de la facultad de Derecho, yo tenía tantas ganas de ser abogado como de apretarme los huevos contra la puerta, sin embargo, yo tenía que engrupirlos de alguna manera, voy a la universidad y a la noche voy al teatro, entonces esa era la excusa para no trabajar, para no trabajar en forma rentada, porque me decían, pero y ahí se traga la guita, me decía mi viejo, no se traga nadie la guita, papá, es que la plata que entra, porque si el teatro está lleno, siempre el nuevo teatro en Corrientes 21-20, Corrientes 6-Juní, claro, él venía a ver los estrenos, o venía a ver algún sábado de la noche y teníamos las 250 de entrada, reventada, porque además tenía ya su público el teatro, independiente, entonces yo me decía, ¿a dónde vas para toda esa guita? ¿no ves que te están afanando? no, no, tarado, no me están afanando, eso lo usamos para mantener el teatro, para pagar el alquiler de ese local, para esto, para lo otro, era así, era así, se trabajaba a huevo, entonces mi papá podía decirme eso, pero me dejaba, y no me decía, anda a laburar, de ninguna manera, y yo mientras tanto seguía con el ciclo básico de la facultad de Derecho, caleteabas un derecho, caleteaba, una cosa, llegué a introducción al derecho, pero no rendí más que eso, y después dije, no, no, ¿sabés qué voy a hacer? Profesorado, profesorado de castellano, literatura y latín, eso me gustaba más, pero el destino de docente, si mi papá decía que me iba a morir de hambre con el teatro, no, docente, imagínate, docente, imagínate, mira, parate, entonces claro, yo seguía esa historia, los engrupí, ya los engrupí, pero fui, fui al instituto secundario, ese es el momento entonces, en el que vos, ahí sí, cambiás, el patito feo, cisne, exactamente, te hiciste cisne ahí, arriba nacional, totalmente, porque dije, esto sirve, esto es lo que yo quiero hacer, de todas las personas, y los artistas exitosos, que yo veo por ahí, pocos han hecho de la figura del antihéroe, algo tan interesante como vos, sos el antihéroe, al que mejor le fue, de muchos antihéroes, la verdad que sí, en ese sentido, escuché hace unos meses, que declaraste en un programa de tele, que nunca te habías enamorado, jamás, y a mí me parece una coquetería, me parece una coquetería, no sé para qué lo dije, yo no te terminé de creer, me pareció una coquetería de antihéroe, es que nunca, pero de verdad, lo que pasa es que soy un idiota por haberlo dicho, porque de verdad, la gente lo toma como una carencia, me tienen lástima, me dicen lo que te perdés, qué boludo, qué sé yo, y la verdad, es que yo no sentí nunca eso, lo que sentí siempre fue calenturas sexuales, que no tienen un corno que ver, sí, sos más calentón que enamoradizo, no tiene, claro, no tiene un corno que ver con el amor, como yo lo consigo, a lo mejor yo lo tengo tan arriba, ese enamoramiento, y veo, he visto a miles de personas, amigas mías, que se han, han hecho barbaridades por amor, buenas y malas, y todo lo peor, ¿no te pasó de verdad? No, se ve que cuando yo rompí la calabaza, perdonando a Cristina, cuando yo rompí, cuando se me transformó en calabaza el carruaje, y el carruaje, y después la calabaza en carruaje, llegó Pinedo, llegó Pinedo, y yo la verdad, es que me sentí tan bien con todo, que le entregué todo mi amor, a esa profesión, al teatro, a mis amigos del alma, de toda la vida, a mis compañeros, y yo canalicé el amor, ese amor que no tiene sexo, por ahí, y lo otro, fueron nada más que, oh, oh, y nada más, ¿entendés? Entonces, no sentí nunca las campanitas, las mariposas en el estómago, no caminé, y la verdad, no lo considero una carencia, porque nunca, nunca me puse a llorar por eso, porque, yo conozco mucha gente, y he conocido algunos casos también, que se enamoran de prepo, ¿entendés? Se enamoran de lo que... El enamorado del amor. El enamorado del amor, porque yo me tengo que enamorar, y me tengo que enamorar, y me tengo que enamorar, y pues se enamoran de pirata barba negra. Para cerrar el tema, nunca estuviste, porque te escuché en tus obras, en tu ciudad preferida, ponerle fuera de Buenos Aires, que nunca te encontraste a vos mismo en Nueva York, de la mano con alguien, y dijiste, es la persona de mi vida. No. No, nunca jamás. Nunca jamás. No, no, no. Por el horario, y por el tipo de programa, y por el canal familiar, te agradezco tanto. No voy a decir, que agarré en Nueva York, de ninguna manera. No, pero me lo puedo imaginar perfectamente. Te lo podés imaginar. Y la última, agradeciéndote estos siete minutos, es, yo decía que sos el archivo sensible, de la demoria argentina. ¿Te acordás de lo que nos pasó? ¿Te acordás de los artistas que nadie se acuerda? Sí, 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 sí. Sos como el archivo sensible de la memoria argentina. Claro. Y está ahí donde está el amor. Ahí está tu amor. En los 30 segundos que me quedan, ¿me contás quién es ese artista que darías cualquier cosa para que la gente lo siga recordando y lo siga llevando en el corazón y que te parezca injusto que tengas que explicar quién es porque vos viste ir a una cosa preciosa? Yo, siempre tengo en mi altar a Nini Marshall. Pero Nini Marshall, por suerte, ha recibido muchos homenajes gracias a Lino Patalano, que fue uno de sus últimos empresarios. Por el amor de la gente, creo que Nini está bastante recuperada. Pero mucha gente no sabe quiénes. No, mucha gente no sabe quiénes. Pero yo elegiría a Nini Marshall. Y de la gente, de la otra gente, Osvaldo Pacheco. ¿Osvaldo Pacheco? Osvaldo Pacheco ha sido un ser extraordinario, un gran actor, ninguneado por una parte de la crítica intelectual, porque él estaba con los pajaritos, ¿te acuerdas? En el programa de Canal 9 y presentaba obras, y era un actor extraordinario al que yo vi haciendo Las Zorras y las Uvas, de Figueiredo, haciendo el esopo de Las Zorras y las Uvas, que era magistral. Y que después, bueno, se metió en la carrera comercial y hizo muchas películas, digamos... Berretas. Berretas, pero para vivir y todo. Fue un gran compañero. Él me metió en el Pacheco Café con Ser, que era un programa de televisión que salía a los mediodías por el viejo Canal 9. Y él me presentó a González del Maipo y a Madori para que yo debutara en la revista argentina con un monólogo mío. Creo que no se le hace honor a él. Y yo te digo que a un montón de gente más. Olinda Bozán, Leonor Rinal, ahora cuando se sube Cari, seguimos recordando. Gracias por estos siete minutos. Muchas gracias por estos siete minutos.